Hola, hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal Ahorrando con Orma. Bueno, por aquí nos vamos para la tienda de Walprees. Vamos a estar aprovechando unas ofertas que nos quedan a un buenísimo precio. Así que nos vamos. Estas ofertas están comenzando lo que es el día 4 de septiembre y van a estar terminando lo que es el día 10 de septiembre. Así que, vámonos. Vamos a comenzar con lo primero que nos va a quedar completamente gratis. Como ya saben, las pastas esta semana están a compras 2 y vas a recibir 4 dólares en un registro reward y están a 3.99 cada una. Entonces, por aquí tenemos un buenísimo cuponcito de 4 dólares en la compra de 2 que ahorita les muestro, por aquí se los dejo. Vamos a descontar 4 dólares, vamos a pagar 3.98, te regresan 4 dólares en cash reward. Entonces, te van a estar regresando 4 que dan tu compra completamente gratis. Aquí podemos pagar con puntos si ustedes tienen puntos, pero yo voy a estar utilizando por aquí este per de gastas 25 y me van a estar dando 7 dólares en Walprees Cash Reward. También yo tengo uno digital de compras 22 y me van a dar 5 dólares en Walprees Cash Reward que por aquí se los voy a estar dejando también. Así que, vámonos por otra oferta bien facilita que quiero estar realizando. Por aquí también vamos a estar aprovechando lo que es el papel que también está incluido en la misma oferta. Compras 4 y vas a recibir 6 dólares en una Race Reward. Entonces, están estos. Estos están a 2 por 12, pero están a 11 dólares por 2. Aquí están estos otros y estos están a 2 por 11 dólares que supuestamente también están participando. Miren, ahora vamos a ver, estos son 15, creo que es el mismo, 15, ese es 37, creo que es este, que es este 37, es este. Entonces, no sé, pero yo lo que me voy a estar llevando van a ser las servilletas. Yo prefiero más servilletas por el momento. Entonces, yo lo que voy a hacer, voy a agregar las servilletas aquí en esta compra. Van a ser 11 dólares, van a ser 22 dólares. Voy a agregar lo que son las pastas aquí en esta compra. Vamos a utilizar cupón de 2 dólares, cupón de 1 dólar, llevamos 3 dólares. Más aparte, cupón de 4 dólares. Entonces, estas ofertas son bien facilitas. Y miren, por aquí hay más. Papel, servilletas, perdón, aquí solamente quedan 2. Y también estaba, estaba mirando el video con Karen de cupones gratis. Que algunas tiendas, este paquete, este paquete, este papel individual de este está por 20 centavos. 20 centavos, traten de revisar sus tiendas porque están en liquidación. Recuerden que las liquidaciones van a variar de tienda a tienda. Aquí ya pregunté, están a 79 centavos. Aquí no están en liquidación. Aquí están a este precio. O lo que me dejaron saber que están a 10 rollos por 6 dólares. Entonces, aquí no está en liquidación. Pero pregunten en sus tiendas si es que ustedes llegan a encontrarlos. Pregunten porque ella nos estuvo dejando saber que también a ella le dejaron saber que estaban en 20 centavos. Que dije, wow. Esa oferta está buenísima. Esa liquidación está buenísima. Para poder aprovecharla. Así que, no se diga más. Y vámonos. Vamos a pagar bien rapidito esta compra. Vamos a estar pagando en efectivo. Porque voy a estar utilizando mi pearl. Y si ustedes tienen catalinas manufactureras. Recuerden que también por aquí las pueden incluir. Para que paguen menos de su bolsa. Yo voy a estar utilizando estas catalinas que tengo de la semana pasada. Manufactureras. Para pagar poquito de mi bolsa. ¿Puedes calear dos veces este? ¿Por favor? Sí, por favor. ¿Mi bolsa? Ah, no. ¿Es cierto? Sí. Just in time. Ah. Oh. Les muestro el resultado final de la compra. Estoy agregando lo que es el game en jabón. El game de suavizante. Los dos paquetes de servilleta. Están a dos por once. Los dos. Así que fueron veintidós dólares. Agregué las pastas. Fueron a siete noventa y ocho. Así que mi total era de veintinueve dólares con noventa y ocho centavos. En cupones tenía la cantidad de siete dólares. Me tocaba pagar veintidós dólares con noventa y ocho centavos. Supuestamente me van a regresar mi catalina de seis dólares en la compra de cuatro. No me regresaron la catalina. Yo les dejé saber antes de que me saliera de la tienda. Así que me estuvieron regresando cuatro a seis dólares en Walgreens Cash Reward. Así que esa compra me quedó igual. Me quedó igual porque están marcadas. Aquí las etiquetas están aquí en la tienda. Así que yo les dejé saber que están marcadas. Que cuando uno compra cuatro nos van a estar regresando la cantidad de seis dólares. Así que me regresaron mis seis dólares. Ahí están. Me los dieron sin ningún problema. Entonces aquí estuve utilizando catalinas para no pagar mucho de mi bolsillo. Ahí está la compra. Utilicé un pearl de gastas veinticinco. Me dan siete. Pagué ocho dólares con noventa y ocho centavos. Mis cupones se me aplicaron súper bien. Nada más el del suavizante de un dólar. Me regresaron doce dólares. Así que mi compra fueron seis dólares. Que me regresaron doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho dólares. Me regresaron dieciocho dólares en Walgreens Cash Reward. Dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós dólares. Así que toda esta compra me quedó por noventa y ocho centavos. El cuponcito sin noventa y ocho centavos. Imaginan por toda esta compra. Súper buena. Genial la compra. Si ustedes tienen otro pearl digital de gastas veinticinco y te dan siete dólares. Bueno, esta compra les quedaría completamente gratis con ganancias. Y también con ganancias. Y es que ustedes también tienen algún pearl de papel. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si les gustó este video, no se les olvide regalarnos sus deditos arriba. Compartan los videos para que más personitas puedan aprovechar de las ofertas. Recuerden de no irse de la tienda si es que no les imprimen las catalinas. Dejen de saber en ese momento al cajero para que el cajero les pueda dar sus catalinas. Les den sus catalinas sin ningún problema. Porque hay ocasiones que nos vamos. Después queremos regresar y ya no nos pueden ayudar. Y si llamamos al servicio al cliente es una lata la verdad. A mí no me gusta la verdad que hablar. Pero por aquí les comparto el número de teléfono del servicio al cliente. Para que ustedes llamen si no se les aplica algún cupón. Así como yo, yo voy a estar llamando para que me den un dólar de Qualcomm's Cash Reward. Ahí está, miren. Ese es el 1-800-925-47-33. Ahora sí los dejo. Que tengan un excelente día. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.